¡Largaron el premio Sudestada! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera al 5, Copada Star estira pequeñas ventajas sobre el 6. Kansas Bay, que va decididamente en busca la vanguardia de parejas, pasa a comandar a la segunda ubicación, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 8, la Conjurada. En la cuarta ubicación, el 9, la Alejandro. Las competidoras van a pasarse al poste de marcatorio de los mil metros como puntera al 6, Kansas Bay enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 8, la Conjurada. A cuerpo y medio viene avanzando por dentro del 5, Copada Star. A la cabeza ganando terreno por el centro de la pista, el 9, la Alejandro. En la quinta ubicación viene corriendo muy abierta el 11, María Lulú. Luego se viene desempeñando por dentro del 2, Agustinas Smile. Enfreitan la señal de los 600, ya están en el tiro derecho final. Últimos 600 metros para disco como puntera al 6, Kansas Bay enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Copada Star abierta. Viene corriendo el 8, la Conjurada. En larga carga por el centro de la pista, viene atropellando el 2, Agustinas Smile. Descuentan los últimos 300 metros para disco como puntera al 6, Kansas Bay enseña el camino. Van resueltamente, busca la vanguardia del 5, Copada Star abierta. Lo viene haciendo el 2, Agustinas Smile. Últimos 200 metros para disco, se acorta la distancia hacia el 6, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5 y el 2, 15, la abierta. Descuentan los últimos 50 metros para ver lucha en los tramos finales. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el número 6, Kansas Bay. Abierta el 5, Copa de Star, cerca al 2, Agustinas Smile. Y cruzaron el disco.